Exactamente, finalmente la resolución queda publicada hoy en el boletín oficial y de hecho lo que establece es que las escuelas pueden regresar, en este caso el nivel secundario, a la presencialidad a partir de la publicación de esta resolución en el boletín oficial, dice. Por lo tanto, a partir de la publicación, lo dice claramente, desde mañana entendemos, porque hoy estamos obviamente muy sobre la hora, desde mañana si las escuelas están en condiciones ya podrían contar con el nivel secundario y con esa total presencialidad. Se supone Agustina, esto me lo dirás vos que ya leíste el boletín, que cada escuela tendrá que anunciarle a su comunidad cuando. De hecho, lo que dice el boletín es que se tienen que realizar todas las adecuaciones necesarias para desarrollar clases y que obviamente se tiene que comunicar cuándo va a suceder y de qué forma va a suceder. Lo que no está en el boletín es un protocolo que en realidad en general se pone como un anexo. Yo no lo encuentro todavía, puede que se me esté pasando y lo he pedido a las autoridades pertinentes porque es lo que van a solicitar ahora las escuelas. Claro, para poder armar el operativo de retorno. Vos me habilitas al regreso de las clases presenciales en el secundario, pero decime cómo. Bajo qué forma. Con qué protocolos, con qué distanciamiento, qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con los recreos. Ya sabemos, por ejemplo, que los recreos cuando regresó al nivel primario fueron o zonificados o cada uno de los cursos tenía la posibilidad de salir en un momento en particular para llevar adelante su recreación. Pero ahora se suman todos los cursos del secundario, con lo cual hay muchas cosas para determinar para que además no se crucen las burbujas. Porque ahora todo el curso va a ser considerado como una única burbuja. Y todavía debe quedar algún establecimiento, Agustina, de esto estoy seguro, en el que conviven primarias y secundarias. Sí, hay un montón. Entonces, bueno, ahí es todo un tema, ¿no? Sí. Para la salida, para el ingreso. Seguramente ahí tendrán que tener en cuenta algunos detalles que después en la práctica sabemos que se cumplen poco. Esta es la realidad, pero la decisión está tomada. Sí. Que retornen los chicos a la presencialidad. Sí. Entendemos que, dadas las circunstancias, puede llegar a ser a partir del lunes que viene. Y que probablemente vaya a ser progresivo en relación a esta adecuación que le piden a cada uno de los establecimientos de ahora en más. Bueno, lo que hay que dejarle en claro a los papás del otro lado es que si les llega hoy, por ejemplo, un anuncio por parte del colegio de su hijo o hija y le dicen mañana vuelve, mañana vuelve. Sí, sí. Ya están habilitados a volver. Si les dicen vuelve en el lunes, vuelve en el lunes y si no, determinarán cuándo. Pero tienen que recibir ustedes ahora la notificación por parte de los directivos del colegio al que mandan sus hijos. Sí, conseguimos el protocolo antes de las 9. Lo vamos a estar compartiendo con ustedes, sobre todo para que sepan cuáles son las condiciones en las que van a volver los chicos que en este caso forman del nivel secundario. Sobre todo quedan los que forman parte de las escuelas públicas, porque como hemos dicho anteriormente, hay buena parte de las escuelas privadas.